¡Chiquitos! ¡Chiquitos! A mi burro le duele el corazón, el médico le manda jarabe de limón Una gorrita gruesa, que las ponga muy tiesas, una bufanda blanca, jarabe de limón Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las rodillas, el médico le ha dado un frasco de pastillas Una gorrita gruesa, que las ponga muy tiesas, una bufanda blanca, jarabe de limón Un frasco de pastillas, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está ¡Chiquitos! A mi burro, a mi burro ya no le duele nada, el médico le ha dado una manzana asada Una gorrita gruesa, que las ponga muy tiesas, una bufanda blanca, jarabe de limón Un frasco de pastillas, una manzana asada, mi burro sano está, mi burro sano está ¡Chiquitos!